Yo construiré el puente mayor de Borinquen a Nueva Gió y uniré en manos los borincanos y mano a mano luchar hasta vencer Yo construiré el puente mayor de Borinquen a Nueva Gió lo haré con cuatro cuiro y maracas y color saltano pintaré Yo construiré el puente mayor mis manos con mi alma Dios permítemelo hacer Pueblo amado Borinquen Borinquen Yo construiré el puente mayor de Borinquen a Nueva Gió Desde muy lejos yo traigo las huellas en mi camino y si tú logras seguirla llegarás a Puerto Rico Yo construiré el puente mayor de Borinquen de Borinquen a Nueva Gió de Borinquen de Borinquen a Nueva Gió de Borinquen 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 Nueva Gió de Borinquen de Borinquen de Borinquen de Borinquen Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Que pronto te voy a ver Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Las gracias le doy a Dios porque he nacido en este paraíso Nueva York si estaría más cerquita de mi Borinque ¿Para dónde iré ese New York y Campa Puerto Roo? ¿Para dónde iré ese Ibarito pa New York si o Nueva York? Nueva York si estaría más cerquita de mi Borinque